Ojo porque Feijó dice que podría ser presidente. Mirad, he comprado un periódico. 3 euros me he gastado comprando un periódico. 3 euros. Sin ser yo, lector del mundo. Y sin ser yo, lector de periódicos. Y dirás, ¿por qué te has comprado un periódico del mundo de 3 euros si no lees al mundo y no lees el periódico? Pues es porque tenemos en portada una entrevista a Feijó. Y es una entrevista en la que ha dicho muchas cosas muy interesantes y que son muy de actualidad y tienen que ver con la investidura que va a darse dentro de un mes. Entonces he dicho, voy a comprar el periódico, voy a leer la entrevista y voy a hacer un vídeo al respecto. Y creo que hay cosas muy interesantes que hay que comentar. Ya de por sí, la portada del periódico es muy llamativa porque aparece una foto de Feijó con los brazos abiertos y una frase en la que dice que si él cediera, lo que va a ceder Sánchez sería presidente. O sea, Feijó sabe cómo ser presidente. Y podría serlo, pero parece que no va a querer serlo. Además, la pose en la que aparece la foto está así más o menos como diciendo hombre, así yo también, ¿no? Yo podría ser presidente, pero no voy a hacerlo porque el precio no voy a pagarlo. Empieza la entrevista y le hacen una pregunta muy sencilla, muy clara, pero que en realidad todos nos hacemos. Y es, oye, ¿por qué vas a una investidura si lo más lógico y lo obvio es que vas a perderla? Y la respuesta, la verdad que es poco original y seguro que ya te la puedes imaginar, ¿no? Dice que es porque ha ganado las elecciones. Y mira, sinceramente, a mí me parece completamente lícito y tiene todo el derecho del mundo a ir a una investidura aún sabiendo que es probable que la pierda. O sea, a mí eso, tienes todo el derecho del mundo. Y, vale, tú puedes coger y decir voy porque soy el partido que más escaños tiene o voy porque he sido el partido que más votos ha tenido. A mí se me parece completamente lícito y me parece normal. Ahora, por favor, señor, deje ya la cantinela de que has ganado las elecciones porque no tiene sentido. No has ganado las elecciones. Has sido el más votado, has sido el que tiene más escaños, pero no has ganado las elecciones. Entonces, deja de decir eso para justificar que vas a una investidura. Yo creo que no necesitas justificarte diciendo que has ganado las elecciones para ir a una investidura. ¿Tú tienes derecho a ir? ¿Tengas más escaños o no? Incluso aún siendo el tercer partido en escaño, ¿tienes derecho a ir a una investidura? Fijo, puede ir en cualquier caso, pero no hace falta que digas que vas porque has ganado. No, no es verdad. Y es más adelante, es seguido de esta frase y de esta pregunta cuando dice la frase que abre el titular del periódico, ¿no? Básicamente dice que él no entiende el hecho de ir o no a una investidura en función de si va a ganar o va a perder. Él dice que va por responsabilidad. Y dice que él podría ganar. Él sabe cómo ser presidente. Y que solo tendría que ceder tanto como va a ceder Sánchez. Y esta frase da para pensar, da para debatir. Y dice muchas cosas. A mí me deja dudas. Porque básicamente la idea que subyace de esta frase es que hay una serie de líneas rojas, hay una serie de puntos que él no está dispuesto a superar para ser presidente. Básicamente la idea que dice es Sánchez está superando una serie de barreras, no tiene escrúpulos, no tiene líneas rojas y por tanto él está dispuesto a dar y hacer una serie de concesiones que yo como persona constitucionalista, como persona que mira por el interés de España, no estoy dispuesto a hacer. Entonces básicamente la diferencia que hay entre Sánchez y Fijó es que uno está dispuesto a dar y a superar unas barreras que el otro no. Y a mí esto me deja dudas. Porque yo incluso siendo el votante de la derecha tendría ahora mismo una contradicción. Porque por un lado dices, efectivamente hay una serie de barreras y hay una serie de concesiones pues que son muy difíciles y es complicado de hacerlas y de llevarlas a cabo con partidos independentistas, ¿no? Pero también yo si fuera votante de la derecha no estaría contento porque si la única diferencia entre Sánchez y Fijó es que uno está dispuesto a ceder y otro no, ¿no sería mejor que el que cediese fuese Fijó en lugar de Sánchez? Quiero decir, al final sería un mal menor. ¿No es preferible que ceda el PP y evites cuatro años de Sánchez cediendo? Quiero decir, ¿ceder vas a ceder? Sí o sí. Pues puestos a ceder, pues yo si fuera votante de la derecha preferiría que fuera Fijó antes que Sánchez. O sea, obviamente ambos escenarios son indeseables porque estás cediendo ante los independentistas pero puestos a ceder no sería mejor que cede ese Fijó. Entonces, yo entiendo ese discurso que queda muy bien y queda de persona íntegra, de valores, de decir, bueno, Sánchez cede y es chantajeado y no tiene valores y demás. Yo entiendo que queda muy bien pero ese mensaje de que tú podrías ser presidente pero no quieres tiene una doble vara y hay una parte del electorado que puede decir, oye, pues a lo mejor no es que seas un hombre con valores, a lo mejor lo que pasa es que eres un poco tonto porque si tienes la posibilidad de ser presidente y no la ejecutas y no la llevas a cabo por no ceder y tal pues a lo mejor eres un poco tonto. O sea, ¿vas a dejar que gobierne Sánchez cuatro años que sea él el que ceda porque tú vas de digno y vas de no querer ceder? Pues si fuera verdad que tú podrías ser presidente pero no quieres por esto no sé hasta qué punto es algo positivo o algo de lo que sacar pecho. Porque habrá gente que sí que te lo compre y dirá pues míralo que firme cómo has mantenido firme con sus ideales pero habrá otra gente que dirá pues eres un poco ridículo. También es verdad que a nivel discursivo y narrativo te deja en mucho mejor lugar decir si no gobierno si no soy presidente es porque no quiero, ¿no? Así no reconoces la derrota. Tú puedes seguir diciendo que has ganado lo que pasa es que yo no quiero, ¿no? Yo he ganado las elecciones lo que pasa es que no quiero formar gobierno. Entonces así quedas muy bien, ¿no? Pero también a mí me da la sensación de que este discurso no es más que una manera de enmascarar una realidad y es que no has ganado que has perdido porque no sumas. Y en este sentido poca autocrítica. Luego, sin embargo sí que hay una serie de preguntas en las que yo sí que veo a Fijo muy autocrítico y me ha sorprendido. Creo que es la primera vez en dos o tres meses que veo a Fijo de verdad hacer autocrítica y es básicamente cuando le preguntan por qué el PP no ha cumplido las expectativas. Oye, por qué con respecto a las municipales y autonómicas que ha pasado en apenas unas semanas para no haber cumplido con esas expectativas y con esos resultados que daban las encuestas. Y Fijo ha respondido una serie de motivos que yo creo que son muy acertados y de hecho ya comentamos en el canal en algún vídeo. Dice que el voto de los pensionistas básicamente que ha podido girar en favor del PSOE y esas propuestas y esas políticas de subir las pensiones y demás como que hagan beneficio al PSOE aquí quizás es hacer poca autocrítica también pero bueno lo puedo comprar como un argumento pues sí el voto de los pensionistas pues es algo que va a influir y pues obviamente el que un partido u otro haga políticas en favor o en detrimento de un grupo de personas que va a ser muy numeroso pues obviamente algún efecto tendrá pero esta es poca autocrítica decir que el PSOE ha ganado por los pensionistas pues bueno pero luego por ejemplo Fijo sí que reconoce que han tenido problemas a la hora de recibir y de captar ese voto de las mujeres y sobre todo de las mujeres jóvenes entre 18 y 35 años y que seguramente esos pactos o ese lenguaje adoptado por Vox pues ha hecho que muchas mujeres en ese tramo de edad se refugien o concentren su voto en el PSOE y sinceramente pues sí es un factor a tener en cuenta también Fijo ha reconocido pues que la gestión de los pactos territoriales con Vox pues no la han hecho bien y ya no solo porque no te voten a ti que dejen de votarte sino porque encima ha habido un voto un poco a la contra ha habido un poco un voto a la defensiva que se ha concentrado en el PSOE y en Pedro Sánchez además también Fijo ha reconocido que se confió en las encuestas que quizás pues bueno no tenían que haber hecho tanto caso a las encuestas y esto es algo que también comentamos aquí en el canal y que parece una tontería pero bueno ellos mismos lo han reconocido entonces en ese sentido creo que es la primera vez en tres meses que veo a Fijo hacer una mínima de autocrítica entonces bueno por algo se empieza lo que pasa es que corre el riesgo de que esa autocrítica se quede en nada porque si tú dices pues sí adoptar el lenguaje de Vox nos ha perjudicado sí los pactos territoriales con Vox nos han perjudicado ahora ¿vas a cambiar algo? ¿vas a hacer algo para remediarlo? ¿vas a interrumpir esos gobiernos en los que gobiernas gracias a Vox? pues obviamente eso son cosas que son incoherentes si tú dices una cosa que te ha perjudicado pero no cambias nada ¿qué pasa? y luego también claro luego pídele el voto a Vox tú ahora puedes decir que el Vox fatal y que me ha perjudicado y que son la extrema derecha y demás ¿vale? ahora pídele el voto a Vox o sea que el PP ahí tiene un problema y tiene que conjugar una serie de intereses pues de manera bastante complicada a mitad de entrevistas Fijo ha vuelto a reconocer y ha vuelto a afirmar que él aboga y sigue optando por un pacto una gran coalición entre PP y PSOE ¿no? unos 258 escaños que permitan abordar desde el consenso y desde la fortaleza grandes intereses y pactos de estado y entonces claro el periodista le preguntaba oye ¿pero no te parece esto un poco incoherente si tenemos en cuenta que has hecho una campaña basándote en derogar el sanchismo? ¿y sabes cuál es la respuesta de Fijo? bueno yo espero que dentro del PSOE haya más gente fuera del sanchismo ¿no? yo apelo a que haya gente que se dé cuenta y que cambie de trinchera ¿no? como gente que abandone el sanchismo yo sinceramente bueno viene ahí el periodista por repreguntar pero aquí Fijo pues le han captado un poco las incoherencias y un poco las y un poco las incongruencias también le han preguntado también en la entrevista que por qué ha pedido tanto tiempo y por qué esa investidura data finalmente del 26 y el 27 de septiembre cuando en principio se hablaba de una investidura express esto es algo de lo que hicimos un vídeo últimamente y basándonos un poco en la información que teníamos y resulta que Fijo ha reconocido que él no pidió tanto tiempo y esto es interesante él dice que pidió alrededor de 10-12 días pero que la presidenta de la cámara decidió alargarlo un poco más para evitar precisamente esa repetición electoral en Nochevieja y en Nochebuena sin embargo Fijo reconoce que esta propuesta de la presidenta le pareció bien o sea que fue más o menos consensuado no fue una decisión arbitraria de la mesa de decir pues voy a hacer esto para joderte el propio Fijo reconoció que le parecía bien le parecía honesto y le parecía sensato entonces esto me cuadra un poco más o sea que Fijo como tal no pidiera un mes entero porque un mes es una barbaridad pero que bueno que como pidió 10-12 días al final dijeron pues bueno 15 más pero bueno me ha parecido interesante que hablaran y que le preguntaran sobre esto porque era algo de lo que no se tenía mucha información sí que se sabía que el PP había pedido tiempo pero no sabíamos exactamente cuánto y llegamos a la pregunta y al tema más complicado de toda la entrevista y es que obviamente le han preguntado ya que has pedido ese tiempo para negociar por qué ahora quieres negociar con PNW y por qué ahora quieres negociar con Junts porque te has tirado todo el año hablando de los independentistas los prófugos de la justicia los que quieren romper España los anticonstitucionales y ahora de repente te sientas a negociar con Junts o sea por qué qué pasa ahí claro Fijo dice y ha respondido que bueno que él va a negociar pero siempre con la constitución en la mesa que él no va a hablar ni va a hacer ninguna propuesta fuera de la constitución pero claro sigue siendo un poco incoherente le ha dicho el periodista pero a ver acaso no es lo mismo que está haciendo el show quiero decir no puede Pedro Sánchez decir lo mismo que él al final se está sentando con todos los partidos con la constitución en la mesa y claro la respuesta de Fijo ha sido increíble yo de hecho en mi cabeza la he leído con la voz de Rajoy Fijo ha respondido bueno sí pues muy sencillo ¿no? como básicamente reconociendo que sí que si él negociaba dentro de la constitución pues Pedro Sánchez también podía hacerlo entonces bueno le ha tocado un poco comerse sus palabras y pues estas cosas pasan ¿no? que hay veces que pues te toca cambiar un poco lo que has dicho antes y en este caso le ha tocado reconocer que bueno que Pedro Sánchez tiene derecho a negociar dentro de la constitución y que él va a hacerlo también entonces bueno esto pues seguramente desate una serie de contradicciones y de críticas internas y bueno pues te toca lidiar con ellas es lo que tiene cuando cambias de discurso finalmente le han preguntado también por Luis Rubiales y por todo el escándalo con la federación de fútbol y en este sentido ha sido bastante comedido no ha dicho nada del otro mundo lo que sí que me ha hecho gracia es que ha dicho que bueno que al final la gente y sobre todo refiriéndose a Rubiales deberían saber cuando uno sobra y cuando uno tiene que irse y en este sentido me ha hecho gracia porque digo a ver si Fijo también se da cuenta y aplica sus propias palabras y se da cuenta de que a lo mejor él también debería irse y y y y y y